...un importante diálogo con la licenciada Mercedes Arias como directora, rectora de este mantel y... ¡uh! se acordaba de muchas anécdotas que ha pasado con ex estudiantes del Colegio Nacional Vinces al todo de la música, de la banda de música, las chicas que lo mismo lo conforman hacen su paso bailarístico, Jorge claro, vemos la banda de música, donde estamos vemos balones y mujeres porque el Colegio Nacional Vinces tiene extensión también nocturna, en la noche el Colegio Mixto y en la mañana solo de Muldedama y estamos formando esta banda de música a todos los estudiantes del Colegio Nacional Vinces celebrando agradecidamente los 165 años de vida política de nuestro querido cantón Vinces Vinces celebrando tu fiesta hola, bien, nos encontramos con la reina del Colegio Vinces, su nombre Angie Morante Angie Morante, ¿cómo te sientes de ser parte? ¿cómo te sientes de ser parte de estos 165 años de cantonización de tu lindo plantel educativo? muy bien muy bien de representar a mi colegio feliz de ser parte de esta... sí vamos a conversar con algunas de las maestras especialmente con la licenciada licenciada, ¿cómo está? muy feliz por estar junto al pueblo vinceños en sus 165 años de vida cantonal y le deseamos de parte de todos los que hacemos el Colegio Vinces mucho progreso porque es lo que necesitamos y que más también el Colegio Vinces tuvo aniversario de atrás así es, mi colegio cumplió 37º aniversario de fundación feliz de ser parte y también ustedes también están cumpliendo un año más educando a los pueblos, a la gente vinceña, a los estudiantes vinceños así es, señor periodista, muy felices, muy orgullosos de tener muchos profesionales que salen de nuestra institución eso ha sido lo que nos dijo la licenciada Mercedes Arias quien es, quien representaba a la pasada de China gracias Raúl, gracias Raúl ahí escuchamos y observamos a la licenciada Mercedes Arias Vera como rectora del Colegio Nacional Vinces todo el personal docente de este importante plantel se ha hecho presente y no faltaba pues el entusiasmo y ese importante, importantes ganas de rendirle a Vinces su pleitesía la licenciada Mercedes Arias con todo su personal, la licenciada Laura Avilés observamos también a los importantes profesores de este importante plantel como es el Colegio Nacional Vinces la asociación de ganaderos 9 de diciembre te invita a la primera expoferia ganadera 2010 el día 18 de julio, el día 18 de julio desde las 9 de la mañana en la vía Vinces Guayaquil, a un costado del colegio Antonio Andrade el abogado Clovis Álvarez Mosquera, alcalde del cantón Palenque saluda a Vinces en sus 165 años de vida cantonal y espera que se enrumbe por la senda del progreso la licenciada María Macías de Álvarez, presidenta del patronato de Zobal Palenque se inclina reverente con su efusivo, saludo a Vinces salve Vinces de tropico reina la licenciada Sonia Palacios Sonia Palacios, alcaldesa del cantón Maba según el regocijo de todos los vinceños deseando que todos sus sueños y el progreso se cumplan salud Vinces en sus 165 de años política, amables televidentes de RTV Canal 3 al fondo de la calle observamos ya también al personal docente a los maestros de este glorioso plantel como es el colegio Arcadio Soto Santana qué lindo paso también que llevan los estudiantes de los cursos superiores del colegio nacional Vinces, amables televidentes de RTV Canal 3 la imagen de Vinces llevando en vivo y en directo esta importante transmisión Raúl López, contigo por favor Raúl López, vamos con nuestro compañero gracias Ignacio y gracias Ignacio por el paso nos encontramos ya, estamos viendo lo que es el colegio Arcadio Soto Santana quien está también haciendo